Música 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 Bueno Juanjo, contame un poquito donde viste la carrera y parece que corrió bien el caballo hoy, ¿no? Bien la suelta la carrera y hay mucho para decir porque este caballo viene de jackearlo dos veces y le tuvimos mucha fe volvimos a confiar en él y corrimos una carrera durísima una carrera que no estaba en los planes nuestros Pero corriendo en su casa, creo que Corriendo en la casa, no podíamos dejar pasar la oportunidad de correr en la casa por primera vez y bueno vi desde la suelta que el caballo se movió bien, intentó joder un poquito pero después corrió y solamente quiero agradecerle a Dios a mi familia, a mi mujer que me apoya, a los gurises que siempre están conmigo, a mi hermano a Tato que es el que está permanentemente con el caballo a Héctor que es el herrador a Tortuga, a todos los hermanos que no hubiera un agradecimiento especial porque están conmigo en esto y también confían en el caballo confían por eso, seguimos con el caballo porque si no ya hubiéramos llevado el caballo y al dueño también le agradezco por la confianza que me da y no hay más que agregar solamente agradecer y bueno, agradecer a Dios porque después de mucho tiempo volvemos a ganar con el caballo una carrera durísima gracias a ustedes por estar con nosotros hoy acompañados